Música Va a celebrar, la gente va Sabemos que, yo no Es mi deber, aprovechar La paz, la soledad que quedó Si tú tampoco estás ni ahí Te invito a compartir La alegría fantasmal Y el dulzor de la melancolía Oye el eco de nuestra desolación Fortaleza herida en acción Soy, soy, soy Ya no quiero saber Qué pasa en el mundo Mi corazón Dice que sí Diré que no Si díselo Es sí Mil veces mil Se rechazó La invitación La invitación A ser como el de Si tú tampoco estás ni ahí Te invito a compartir La alegría La alegría fantasmal El dulzor de la melancolía Oye el eco de nuestra desolación Soy, 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 soy Fortaleza herida en acción Soy, 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 soy Soy, 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 soy Y él no quiero saber Qué pasa en el mundo No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video